La Xbox Series X es la consola más potente del mundo. ¿Estás aprovechando al máximo toda su potencia? Con nuestros consejos le sacarás todo el provecho posible. A nadie le apetece pasarse todo el día frente a la consola esperando a que acabe de instalarse el juego que se muere de ganas de jugar. Por suerte, la Xbox Series X te permite descargar los juegos en remoto para que te puedas ahorrar la espera. Antes de nada, ve al menú Configuración de la consola. Entra en Dispositivos y conexiones y habilita las características remotas. Una vez hecho eso, podrás usar la app móvil de Xbox para buscar un juego y pulsar Descargar a la consola. Esta posibilidad es una pasada, porque te puedes descargar un juego por la mañana mientras estudias o trabajas y tenerlo listo para jugar cuando llegues a casa. Satisfacción pura y dura. Y no es la única forma de estar siempre a la vanguardia. Se pueden preinstalar muchísimos juegos antes de la fecha de lanzamiento, incluidos muchos de Xbox Game Pass, por lo que podrás jugarlos sin esperar en cuanto salgan. El HDR10 es una de las muchas herramientas que la Xbox Series X emplea para que tus juegos queden espectaculares, en este caso, realzando los colores. Juega a Hi-Fi Rush con esta locura y te juro que podrás ver la música. Y para que esos colores canten de verdad, puedes adaptar los niveles de HDR a tu televisión para lograr la máxima intensidad sin perder el nivel de detalle. Encontrarás la herramienta de calibrado de HDR en la sección TV y opciones de pantalla en el menú de configuración general. Y ya que estás, prueba a jugar con la resolución y la frecuencia de actualización para buscar el mejor rendimiento visual que permite tu televisor. Sacar el máximo provecho a tu Xbox Series X es sentir que es parte de tu casa y la mejor manera de hacerlo es personalizar tu pantalla de inicio. Si pulsas el botón Opciones en el mando en la pantalla de inicio, podrás reorganizar como quieras las apps que se muestran y así siempre tendrás a mano las que uses con más frecuencia. Con la guía puedes hacer lo mismo para que saltar entre tus apps y juegos favoritos sea todavía más fácil. De paso, puedes cambiar también el fondo de la pantalla de inicio, ponerle otro color o seleccionar cualquiera de las hipnóticas opciones disponibles. Elijas lo que elijas, haz que tu Series X sea más tuya que nunca. Y ya que estamos en modo personalizar, aprovechamos para echar un vistazo a las capturas y las notificaciones. La Xbox Series X saca capturas de pantalla solo con pulsar el botón Compartir, pero desde la app Accesorios puedes decidir qué pasará exactamente al pulsarlo o mantenerlo pulsado, cuándo empieza a grabar, cuándo saca una captura o lo que quieras. Después, sigue trasteando en la sección Preferencias de la app Configuración, de la consola que contiene las distintas opciones de Capturar y Compartir, desde donde establecerás la duración y la calidad de tus capturas, además del lugar de almacenamiento. ¿Quieres convertirte en el Stanley Kubrick de los clips de videojuegos? Pues empieza por aquí. En el menú Preferencias, también encontrarás opciones detalladas para que elijas qué notificaciones quieres recibir y el tiempo que permanecen en pantalla. Si vas a jugar a un juego multijugador muy intenso o si quieres sumergirte en una historia individual, hasta puedes desactivarlas por completo. Pero eso no es todo. ¿Ves ese mando con botones de colorines que tienes en la mano? Pues también puedes darles un cambio de imagen. No a los botones en sí, claro está, a no ser que quieras pintarlos con pintura o rotulador, lo que no recomendamos. Lo que sí recomendamos es cambiar las funciones. Desde la app Accesorios, podrás reasignar todas las entradas del mando en función de tus preferencias personales. De hecho, hasta puedes guardar distintas configuraciones personalizadas si en tu casa sois varios jugadores o una para cada tipo de juego. Si te encuentras con un juego que no acabas de aprender a manejar, ¡cambia los controles! Aunque todas las cosas nuevas que puede hacer la Xbox Series X son impresionantes, también puedes jugar a juegos más antiguos con ella. De hecho, muchos rendirán mejor que nunca con el FPS Boost, ya que reproduce una amplia gama de títulos antiguos a una velocidad de fotograma superior. Y es que no has jugado de verdad a Dragon Age Inquisition, Fallout 3 o Yakuza 6 hasta que los pruebas con la fluidez de 60 FPS. Y además resulta que transferir los juegos desde tu Xbox One no puede ser más fácil. No tienes más que conectar ambas consolas a tu red doméstica y acceder al menú Configuración de la Xbox One. Dale a Sistema, pulsa en Realizar una copia de seguridad y Transferir y luego Transferencia de red. Marca la casilla Permitir transferencia de red y haz lo mismo en la Xbox Series X. Selecciona los juegos que quieres transferir, pulsa Copiar seleccionados y listo. Tus favoritos de toda la vida emprenderán el viaje a su nuevo hogar. Muy bien, ya tienes tus antiguos juegos. ¿Y los nuevos? La Xbox Series X dispone de una amplia gama de juegos, tanto títulos independientes como AAA, por no mencionar el enorme catálogo de juegos retrocompatibles. Pero para ver bien lo que puede hacer tu nueva consola, lo mejor es que empieces por los juegos optimizados específicamente para el hardware de última generación. Y buscarlos es facilísimo. Cuando quieras explorar la selección de juegos de Microsoft Store, pulsa X para que aparezca el menú de filtros. Allí encontrarás la pestaña Características técnicas, que te permite buscar solo por títulos optimizados o con características específicas, como 120 FPS y trazado de rayos. Si quieres disfrutar de los fantasmagóricos efectos luminosos de Ghostwire Tokyo o del monopatín más ligero en Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2, siempre tendrás juegos para poner a prueba las capacidades de tu Xbox Series X. Por supuesto, continuamente se lanzan juegos optimizados y actualizaciones de última generación, así que es buena idea suscribirte a cierto canal de YouTube que te las cuenta todas como este. Hay tantos juegos increíbles por jugar en la Xbox Series X que es fácil olvidarse de que hace más cosas. Desde reproducir música en Spotify y Apple a series y películas de Netflix, Disney y Apple de nuevo. Hay montones de apps que transformarán tu Xbox Series X en todo un centro de entretenimiento en casa. Pero si eres un purista de los medios físicos, descarga la app Reproductor Blu-ray desde Microsoft Store con la que podrás volver a ver esos maravillosos DVDs y discos de Blu-ray que has ido reuniendo. Los suscriptores de Xbox Game Pass también podrán disfrutar de las pruebas gratuitas de estos servicios que aparecen en la sección Recompensas, lo que nos lleva a otra prestación fantástica de tu Xbox Series X. Si lo que buscas es vivir una experiencia como de ciencia ficción, aprovecha esta opción futurista y conecta la Xbox Series X a tu asistente digital. Vuelve a la app Configuración, luego a Dispositivos y conexiones, después Asistentes digitales y Habilítalos. A continuación abre la app que corresponde a tu asistente y añade la consola como dispositivo nuevo. Y ya está. Observa cómo la consola entra en acción solo con tu voz, como si fueras un benevolente dictador de los videojuegos. Para entendernos, no hay mejor forma de maximizar el potencial de tu consola que una suscripción a Xbox Game Pass. Hablamos de lanzamientos brutales disponibles desde el primer día, como Starfield, de juegos menos convencionales, como Citizen Slipper, de favoritos de toda la vida como Fable y novedades como Deathloop. En resumen, hablamos de un catálogo fascinante de juegos que estarán a un solo botón de distancia en cuanto te apuntes. Con Xbox Game Pass Ultimate incluso podrás reproducir juegos en streaming directamente sin tener que esperar a que descarguen. Porque con tantos juegos por descubrir, ¿quién puede esperar? Ah, ¿y sabes otra forma increíble de aprovechar al máximo tu Xbox Series X? Suscribirte a Xbox para estar siempre al día de las novedades y saberte los trucos. ¡Nos vemos!